Hola amigos, soy Marisol González, les estamos haciendo un shooting muy especial con mucho cariño para la revista Open, espero que les guste mucho, Alex Cordoba está tomando las fotos, Víctor Maquillaje, Alfred Peinado, un gran equipo que estamos haciendo con mucho cariño unas fotos que quizá ahí me dirán que tal, un beso y no dejen de comprarla este mes. ¡Suscríbete al canal!